Ok, buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de análisis integral y diferencial en un circuito de REL. El nombre es Marco, el es Jorge, Juan y Alex. Bueno, primero, el objetivo que querés comprender es demostrar el nivel de análisis de estado transitorio para un circuito de REL. Se va a analizar tanto a este estado de análisis diferencial como análisis integral. Y, por lo tanto, la descripción. Primero, la definición, ¿qué es un circuito de REL? Un circuito de REL es un circuito que se compone de dos elementos, de resistencias y de inundancias. Es decir, de reactancias resistivas y reactancias inductivas. Lo que pasa con este tipo de circuitos es que manejan tres valores diferentes. Todo esto es debido a este componente, el inductor o la bobina. Esto, debido a su composición física, lo que hace es almacenar energía en forma de campo matrétrico. Y bueno, como se dijo, tiene tres tipos de valores o tres tipos de respuestas. El primer valor es el valor inicial o respuesta natural. Este valor es básicamente el valor que tiene la inundancia si no tuviera una fuente de voltaje o el valor inicial que tiene. Se le conoce como respuesta natural. Y bueno, después tiene la respuesta forzada por este valor final. Y es básicamente, después de que el circuito haya un buen rato de estado, llega a este estado estable, en el que no tiene tanta... Bueno, su valor de corriente se aproxima a cero. Y entre medio de estos valores están los valores transitorios que se componen de la suma de estos dos valores diferentes. Y bueno, para saber cuánto tiempo da el circuito de llegar de su estado o respuesta natural a su estado o respuesta forzada, se utiliza la constante de tiempo. La constante de tiempo se calcula básicamente con la tangente... Bueno, primero se toma en cuenta la corriente total del circuito, como la unidad. Y si se toma en cuenta, por ejemplo, desde la tasa de deteñimiento en su primer instante, esta corriente al punto en que llega a cero, tomando en cuenta que esto fuera constante, la tangente de esta recta vendría siendo la constante de tiempo, no tal, en este caso. Para cada circuito independientemente de su estado, el tiempo de sentamiento es 5 veces extra. El análisis transitorio se inicia, primero analizando inicialmente el circuito completamente apagado. Por la fuente, obviamente, al estado de la marca cero de los parques, en la resistencia igual, en el momento en que no se está pasando de la corriente a la resistencia, pero en el inductor se inicia con voltaje 15, que es lo de la corriente. Los valores de este circuito, por ejemplo, serían 15 de la corriente, de la fuente, 6 ohms de la resistencia, y 10 ohms de la resistencia. Ya, como se dijo, se va a utilizar el inductor, la fuente, la resistencia, y se va a utilizar esta fórmula para sacar el integral del voltaje del inductor, que sería uno entre el valor, que serían los 10 hembrios, o una integral, que sería cero, entre el tiempo, que eso se delimita dependiendo de cuánto se vaya a ocupar, el voltaje del inductor, en ese momento de la transición, y por la diferenciación del tiempo. Además, ya, en este momento se calcularía aquí la tau, por ejemplo, en nuestro circuito sería 1,66 segundos, y por 5, sería un total de 8.33 segundos. Aquí se explica que en el momento en que se conecte la fuente al circuito, desde el corriente, va a cambiar, y ya se explicó, con el transcurso del tiempo, va a ir aumentando a la resistencia, pero en el inductor va a ir bajando la corriente alta hacia el nivel de cero del voltaje. Aquí es la fórmula mejor explicada ya con los valores sustituidos, que es la corriente del inductor, aquí está 1 entre los 10, aquí viene en el cero del tau, en el tiempo, y daría un total, en el primer tau de 0.4 segundos, daría un total de 0.624 para resumir a mujeres, y el voltaje se calcula de esta forma, que sería el voltaje que nos dio aquí, por 2.5 amperes, menos los amperes de aquí, por los 6 ohms de la resistencia, nos daría el voltaje de 11.25.015 volts. Aquí tenemos una corriente de 0.8136.3, que se calcula con 1 sobre lo que es el inductor, lo hay de cero, hasta lo que tenemos del tiempo, que es el voltaje por cero, más 0.416, otra vez multiplicándolo, y así, 1 sobre los 10 géneros de la movida, de cero a otra vez del tiempo, es 0.8166.3, y 15 volts, más el voltaje que había en la parte, 11.29.015, 0.4166 segundos, que nos da una, de 15.093, 74.72. En cuanto al voltaje, tenemos un, como habíamos dicho, 0.416, y después le tomamos los dos puntos, 5 a 6, menos 1.043, o de los 6 cuantos, que nos da un voltaje, de 8.43, 75.11 de voltaje, tenemos la cámara, que cuando tenemos la, la bobina, al apagar, el, al apagar, la bobina tiene 15 volts, y va disminuyendo, en cuanto a la corriente, pues empieza con cero, y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando, el análisis diferencial, es otra herramienta, que nos puede permitir, calcular el voltaje, la corriente en un minuto, haciendo uso de un dato, para hacer la diferencial, de la corriente, a través del tiempo, esta la vamos a determinar, la corriente del, perdón, la corriente del voltaje, del minuto motor, o sea, me llevamos, esa primera, vamos a esto, recordemos que la, la hora que calculamos, es de 2.66 segundos, y no hace ella, el tiempo de carga, es de 8.33, y no hace 10 segundos, el tiempo cero, es el municipio, en el que ponemos la fuente, ahí apenas el voltaje, se empieza a iniciar, todo el circuito, y conociendo ya, las prácticas del inductor, como se comporta, y la teoría que conocemos, entonces tenemos, que esto es de 15 volts, y la corriente, será la mínima, y se va a muerse, pero en paso del voltaje, podemos capturar, la corriente, que va a recibir el intervalo, que nos da este valor, de 6.62, en las 4, en 9, y en las 7, y 5.3, en el segundo, y ahora, en el circuito, el valor que tenemos, nos da corriente, solo es la suma, de la teoría anterior, que fue 0, más, el diferencial, damos el mismo valor, que vimos anteriormente, y el voltaje, por el día uno, lo podemos desarrollar, cuando es el total, nos da corriente, que tenemos el punto de tiempo, multiplicado por el resistor, de los seis, y damos el valor, de 2.25, por la teoría, y cuando está terminando, con este tiempo, usamos el incremento, de, con el voltaje, más la información del tiempo, que esta base constante, ya tenemos el valor, de la inductancia, nos va a quedar, que esta será la corriente, con la relación del valor, y esto es lo nuevo, con el interior, siendo el corriente, de nuevo, la suma roya, la corriente anterior, más, el diferencial que sacamos, y los otros, también siempre está estrella, y más destacó, de nuevo, que también sacamos, el video, que ahora nos da, el valor de, 1.4, de 17 volts, y también, podemos aceptar, la diferencia, de la distancia de voltaje, haciendo este procedimiento, con el 20, de cuantos de análisis, tenemos aquí, el que puede cargar, el 20.63, vemos que el voltaje, va, aumentando desde el máximo, hasta, a un valor muy cercano a 0, donde está el corriente, hace lo contrario, va desde 0, hasta el máximo, que nos puede dar la fuente, que es 2.5 amperes, y es un comportamiento, que debemos esperar, gracias a las técnicas, que ya conocemos, y a los análisis, que hemos hecho antes, los resultados, se muestran aquí, dando la corriente, como el voltaje, aquí están los 15 volts, y aquí está el máximo, de 2.5 amperes, que hay en el tiempo, pero antes de concluir, con esto, tenemos que hacer la simulación, aquí está, nos vamos a verificar, la corriente, que está desde 0, y va teniendo, ese máximo, que es el de 2.5 amperes, que no sería el de claro, y en este caso, aquí está la, el voltaje, el voltaje, el voltaje de 15, y nuestro mínimo, cercano a 0, y para cumplir, esta presentación, y por qué son los circuitos RL, qué elementos los conformes, el transistor, la distancia, cuáles son sus ecociones, intercordiferenciales, y también cuáles son los restos de tiempo, en los que los puedes analizar, para que los puedes ser vistos, para muchas cosas, con estos circuitos, podemos realizar, un filtro de corriente alternan, sistemas de radiofrecuencia, comunicadores, y se usan mucho, también los sistemas de comunicación, ahora que venimos en nuestra carrera, con esto concluyo, gracias, 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 Gracias.